No puedo comprender Si es que me quieres o me desprende ¿Por qué extrañablemente he notado cosas en ti mujer? ¿O quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta? Porque yo estoy en un planta y yo tristemente soy un chofer ¿O quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta? Porque yo estoy en un planta y yo tristemente soy un chofer Entonces ¿por qué mujer? ¿Te enamoraste de mí? Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Mejor que saca un cuidado o aléjate de mi lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!